Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Bogotá siempre ha sido un referente de progreso para toda Colombia por sus entrenadores, por los equipos icónicos que tiene esta ciudad y todo el progreso que tuvo la Liga Bogotana de Porrismo. Una gran muestra de esto son las tres medallas de oro y la medalla de bronce que lograron traer en Juegos Nacionales para nuestra ciudad. El día de hoy los estamos acompañando en la primera reunión donde estarán todos los entrenadores, sus equipos, productores de eventos para trabajar juntos en lo que será la agenda de este año 2024. Claro, realmente se superaron las expectativas. Nosotros iniciamos un proceso desde hace muchos años, más o menos en el 2017 que tomé la presidencia. Iniciamos un camino difícil, sobre todo para las elecciones. A lo largo de todo el proceso conseguimos personas, empresas que nos ayudaron con esos procesos. Cada año se les daba un poquito más. Bogotá fue la única delegación que fue con todas las selecciones, con las cuatro selecciones de POM de Hip Hop y las dos de The Cheer. Lograr las cuatro medallas fue de las cosas más gratificantes. Ese bronce de Hip Hop fue como un oro porque nunca, ellas nunca, nunca en ninguna Interliga siquiera habían quedado como de cuarto lugar. Ellas siempre iban de quinto, sexto. Todo superó las expectativas y creo que esos cuatro días que estuvimos en Juegos Nacionales valió todo el trabajo de todos estos años. Entonces creo que ya estamos como en la mira de que somos de las mejores ligas en Bogotá, aunque somos muy nuevo, todo el mundo dice, pero esa liga es super nueva. Para nosotros es muy importante que nos hagan esos reconocimientos porque también hace parte del sentimiento de que todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Hubo tres ligas que fueron reconocidas, como tú lo dices, es CUAS, atletismo y PORRAS. El reconocimiento se hace sobre todo por la gestión que hemos logrado durante el año 2023, por el tema de gobernanza, los resultados que tuvimos en Juegos Nacionales. Hemos tenido mucha aceptación por parte del IRE y la responsabilidad que hemos llevado cada uno de ellos. La semana pasada estuvimos en reunión con el director y nos abrió las puertas para seguir trabajando por el PORRismo en Bogotá y esperamos que para este nuevo mandato, nueva administración del IRE, podamos seguir trabajando de la mano con ellos, que fue tan chévere. Los invitamos a todos, a todas las escuelas, que se acerquen a una liga. Pueden entrar a la página, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Liga Bogotana de PORRismo y ahí les damos la información, ¿sí? Digamos que nosotros con Olchir estuvimos apoyando el procedo desde hace prácticamente tres años. Se dio la evolución muy, muy, muy fuerte. Se ha hecho una gestión muy, muy, muy grande. Desde la parte técnica, desde la parte directiva de la presidencia de la liga, Clomilton Acero, que es el Head Coach de las selecciones y todo eso. Y el apoyo también del Instituto Distrital, yo creo que fue algo fundamental para que los muchachos se motivaran y llegaran a, pues, a ese resultado de las medallas de Juegos Nacionales. Igual, seguir apoyando a la liga de acuerdo a los, pues, a los lineamientos que ellos nos rijan. Nosotros siempre estamos en pro de apoyar a los deportistas. Nada, pues, invitarnos también ahorita a nuestros eventos de Olchir, que tenemos Olchir Camp, Olchir Up, que será el Centro Comercial EDN y el International Olchir Championship. Entonces, allá los esperamos y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios. A la reunión asistieron también todos los productores de eventos de Bogotá y las empresas patrocinadoras de la Liga Bogotana de Porrismo, como lo son Cheer Elite, Universal Cheer, Olchir Company, Tumble USA, Masters Cheer Leading Company, Capital Cheer, entre otros. Finalizando la reunión, también pudimos conocer a tres de las personas que se están postulando para ser parte del órgano administrativo de la Liga Bogotana de Porrismo. Ellas son Ani Espejo, Lina Acero y Camila. Esperamos que dentro de la selección pueda quedar una de ellas para llegar a complementar este excelente equipo de trabajo. A la Liga, muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Nos encanta siempre acompañarlos y apoyar todos los procesos y la buena gestión que hacen. ¡Hasta una próxima!